Ya He pensado calete wea Y si fuera de afuera no me entiendo Hay que ponerle nomás Nosotros queremos tiempo Libre pa' estar sonriendo O comiendo Yo sé cómo mirarte a los ojos No decirte lo que siento Aunque a través del arte lo intento Los fracasos nos hicieron Para no anotarlos en el cuaderno Ahí me reinvento En mi sendero No hay grupos ni peros Demonios el precio del ego Y luego que tienes un pedazo de apego Mejor un pliego de almohada Pa' seguir durmiendo Si el trofeo Es una guinda pa'l orgullo No hay futuro después de muerto Veo En mis capas hay un Zara Hay un ser capaz De dejar las cosas claras De la epidemia más rara Mi comedia sorprendió audaz Entre desperdicio y desprecio El mismo necio Algo cambiará hasta soplando el silencio Se hace más intenso Me trenzo Tropiezo Con el suelo Que es menos denso Me trizo Aterrizo En el viento En el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!